Y acaba Canovio, soltó para Giovanni, el centro está Nahuelpán, ¡viene gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Llegó Nahuelpán, lo había buscado todo el primer tiempo, lo encuentra en el complemento. Hoy con la confianza de la Riera, colocándolo como titular, amortigua la pelota Giovanni Canovio. Y Nahuelpán llega para definir en el arranque, en el comienzo del segundo tiempo, como para ganar en tranquilidad. Peñarol encuentra el primero de la noche para volver a soñar con la chance de pelear en la apertura. La jugada individual de Canovio para Giovanni, la definición de Nahuelpán. ¡Peñarol uno! ¡Cerrito cero! Un montón de errores en defensa de Cerrito en la jugada. Desde la disputa de una pelota por arriba, hasta la lentitud para retroceder. Y bueno, hasta el error del pelo Ortiz de no llegar en la marca de Giovanni González. Un arquero que queda a mitad de camino y la pérdida del 9 en el área. Todas virtudes de Peñarol que las aprovecha. Giovanni hasta el fondo, pase atrás. Nahuelpán, pierna derecha. Recién arrancaba el segundo tiempo, se encuentra con esta gentileza Peñarol. Y el 1 a 0 en el partido. ¡Golazo de Cololó! ¡Sport! 8-90. Segundo gol de Nahuelpán en el campeonato uruguayo con la camiseta de Peñarol. Se va a adelantar Torres. Toma carrera el número 10. Va a buscar Formiliano. Sube Nahuelpán. La busca Canovio. Va a llegar la orden de Fuentes. Va también Musto dominado. Controlado por Maxi Pérez. Pronto Facu Torres para hacer efectivo el tiro de esquina. Casi 5 minutos del segundo tiempo. Está ganando Peñarol. Gol de Nahuelpán. Peñarol 1, cerrito 0. El centro que va, el golpe de cabeza. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! Cajelmacher. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Cajelmacher. La ganó por el segundo palo. El centro de Facu Torres. Y en qué poco, Fede. En 5 minutos del segundo tiempo. Peñarol encuentra la diferencia. El del primero fue el de la tranquilidad. El segundo será el de la confirmación. Segundo para Peñarol. Cajelmacher lo hizo. Peñarol 2, cerrito 0. Bueno, en el primer palo gana Canovio. Y mete la pelota para el segundo palo. Gran mérito de Canovio en la primera posición. Y después Gary Cajelmacher. Llegaba con Formiliano. Termina ganando la posición por arriba. Prácticamente que al lado del arquero. Bueno, dos goles en menos de cuatro minutos para Peñarol. Como para jugar mucho más tranquilo. Y es más, para que en un rato el técnico ya piense en el partido del jueves. Tratando de cuidar alguna pieza que pueda ser clave. Y que tenga cierto desgaste. Pero logra lo más importante. Que es sacar dos goles de ventaja. Para, por sobre todas las cosas, asegurar puntos. Que le pueden permitir a Peñarol. Sumarse a los que van a pelear por el título. Golazo. De Cololó. Sport. 8-90. Primer gol de Gary Cajelmacher en este campeonato.